Estamos en una zona recóndida de una tierra que se llama Casuso, creo, que es bastante lejos. Lo bueno, es uno de esos lugares donde la gente vive con fuego todavía y usa camisas cuando hace 6 grados. Yo tengo campera y él usa camisa, me gusta, pues valiente. Y nada, lo que está muy bueno también es que estamos cerca de una heladería genial. No sé si la conoces, la heladería de Sastaca Cerca, que está enfrente de Bargar 54. Es como una cabañita en una esquina por Libertador, que va corto. No, no, tiene un nombre como nórdico. Mirá que lindo, Piñas. Ah, sí, sí, la conozco, tiene una estructura. Tiene crema celada, le mete cosas, te lo muele todo en una superficie fría y después te hace como una pasta con eso. Que es riquísimo, así que se va a hacer mi almuerzo. Preséntate, por favor. ¿Qué tal? Agustín Montes de Oca. Dale, el valiente de la camisa cuando hace 6 grados. Me gusta, bueno, vamos afuera. Ya estamos en el jardín, hay cosas de niños. Los niños se fueron al colegio, ¿o no? Al colegio, mirá. Bueno. Contame cómo tenés como una doble personalidad, una doble acción. Por un lado, un medio de arte que tenés hace un montón de años. Y por otro lado, ferias que empezaste a hacer hace un tiempo. Contame, arranquemos, ¿cómo empezaste en esto? O sea, ¿cómo un día decidiste dedicarte a cosas relacionadas con arte? Bueno, ¿cómo surgió todo esto? Y arranqué trabajando en el 2001, armando la tienda del Museo Malva. Digamos, ahí con Facundo de Falco, con Eduardo Constantini, hijo. Y bueno, y después, años más tarde, vi que el mundo del arte contemporáneo se está expandiendo. Y por 2003, 2004, nacían muchas galerías y no había, digamos, nada que las contenga. Y ahí nació Mapa de las Artes. ¿Antes de la tienda Malva, qué hacías? Antes de la tienda Malva, no, estudiaba, armaba proyectos, tenía otros proyectos relacionados con trabajos. Trabajé para consultar también en lo que fue las burbujas de las start-up internet. La primera burbuja de las start-up. Dio poco. Claro, claro, está bueno. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de montar la tienda Malva, que fue como un ícono en diseño y en situaciones hace un montón de años ya? Y fue una experiencia, bueno, yo era bastante joven, tenía creo que 26 años. Y fue muy lindo trabajar con los diseñadores, toda la parte de merchandising, importar libros. O sea, nosotros arrancamos como una librería, así, de museo, que teníamos editoriales de libros que acá no llegaban, ¿no? Bien. Y bueno, fue bastante interesante. Nos agarró el 2001 muy temprano. Más interesante. Yo sé que vos, además de sentir la temperatura, quizás seas impermeable, pero vamos, acá abajo. Esas cosas se dividen, ¿no? En esta zona que uno ya se va acostumbrando a que es mucho más natural la vida y si hace frío, hace frío. Y si llueve, llueve. No te importa nada. Bueno, pero yo soy más frágil en ese sentido, que estamos mejor. El chiste está bueno. ¿Te gusta? Sí. Está bueno. Sí, el chiste es que esto es una especie de estética, un estabilizador mecánico, entonces, aunque te muevas y hagas cosas así. El frío no te complica. A la cámara el frío no hace nada, el problema soy yo que no tengo estabilizador mecánico, pero bueno. Bueno, entonces, Tienda Malva, después de eso pensaste en... Después de eso arranqué con lo que era la editorial, Mapa de las Artes, que fue un poco salir a recorrer las galerías de arte, contarles el proyecto de generar un mapa en las direcciones. Me acuerdo que el primer mapa era un... Mapa literal, claro. Sí, que cuando salí de la imprenta lo desdoblé, lo leí, buenísimo, con noticia de doblar. ¡Papá! ¿Qué, Uri? Hola. ¿Vos estás sacando las fotos? Estoy sacando muchas fotos juntas que después se hacen un video. ¿Está bien? ¿Vos qué estás comiendo? ¿Qué es? ¿Es un pan? Bueno. ¿Y qué hiciste en el mapa? Perdóname. No. ¿Lo desplegaste? ¿Y después lo podías volver a plegar? Me pareció que no. No era lo que quería hacer. Ah, mirá. ¿Con ya los mapas producidos o el prototipo? Como el mapa. Lo que pasaba era que Buenos Aires es una ciudad enorme y no se concentra todo en un mismo lugar. Claro. En un circuito. Entonces, inventar como todo el circuito del mapa tenía que ser grande. ¡Chau, Uri! ¡Chau! Hasta luego. ¡Chau! Claro, era demasiado grande el mapa porque cada zona tenía cosas interesantes y era como imposible. Sí, tal cual. Si podemos cortar un toque, los saludo a los chicos. Andá, saludale, que yo me quedo acá filmando en el parque. Ah, ¿sí? Sí, pues es plano secuencia, así que saludá tranquilo. Cumplí tus funciones de padre, vamos a recorrer un poco la parte de... Hasta luego. La parte de la parrilla que me gusta mucho, acá hay una pelota de fútbol, una pileta. Y esto no sé qué son, parecieran envases de salmones transformados en otra cosa. Salmón rosado seguramente de chile. Acá tenemos restos de algunos asados. Una especie de revistas de arte que se usan también para encender el fuego. Y brasas. Un aplauso para el asador. Me gusta mucho esta parte, para de llover un poquito ahora, pero bueno, en estos lugares la lluvia va y viene. Acá hay un cocodrilo que sirve, parece, como sube y baja también, o no sé si es un cocodrilo. Y Agustín está salvando a sus hijos, que son tres y que se están yendo, pareciera, al colegio. Así que ahora vamos a volver. La pileta que siempre me gusta también. Interesante. 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 ... 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 la feria entre el este y el oeste de Argentina ¿allá tenés ahora previstas muchas galerías de Buenos Aires o hay muchas galerías regionales que también van a participar más que en la feria acá la convocatoria la estamos lanzando ahora ya tenemos de todas maneras 6 galerías 7 que ya están confirmadas su participación y son generalmente de Buenos Aires hay 2 de Córdoba hay una de Colombia hay 2 de Chile y bueno hasta ahora eso ¿cuándo va a ser la feria? del 29 de agosto al 1 de septiembre ah ya, dos meses me gusta hacer las cosas rápidas la idea era un poco hacerla en octubre, tenía todo planeado para octubre, pero con el tema de las elecciones claro ¿en tu cabeza planeaste todo y te diste cuenta que había elecciones nacionales? no, no, no yo pedí el lugar para octubre y no me lo dieron ah, ah, ah querías octubre claro, y la única el único fin de semana porque bueno, tenía es un lugar en Mendoza es un lugar que es es de la mitad de la universidad la mitad del del gobierno municipal entonces bueno ellos tienen también sus actividades y lo único que llegaba era hacerla ahí entonces bueno el alquilar cayó en esa fecha pero bueno el año que viene planeo hacerla más en octubre pensando en esta dinámica que si es que todo el tiempo crees que se tiene que ir como reinventando y mejorando y siendo muy contemporáneo lo que haces pero siempre teniendo o sea teniendo su digamos su impronta ¿no? si no, claro una base que es una feria para vender arte contemporáneo ¿a dónde teniendo todo esto en cuenta a dónde te parece o dónde te gustaría que llegue en un par de años o digo en un futuro mediano esto a tener cada no sé tres meses una feria en una locación distinta al país sí o sea como de máxima me imagino tener cada cada trimestre ir abarcando distintas regiones y y y ver de qué manera se pueden trazar como articular todo eso ¿cómo ves la experiencia de la gente que visita tu feria? ¿qué feedback tenés? cada persona es diferente cada lugar es diferente pero ¿qué aprendiste en estos años de la gente que visitó tus ferias? mirá la palabra que más me dicen es el piso está inclinado la segunda el piso está inclinado fresco sí una feria más como fresca viste como como un espíritu más más novedoso yo creo que más allá de lo novedoso no es como es como uno uno llega a un lugar ¿no? como uno se siente por ahí por ahí las grandes ferias lo que tiene es que a uno de alguna manera está como un toque más abrumado ¿no? claro ya que hay una presencia como fuerte que tenés que asimilar en cambio acá como que está como más cerca la gente se siente más cerca con el artista no sé con el galerista sí, sí, sí pero son sensaciones ¿no? sí, claro y son todas subjetivas obviamente y a los galeristas esto mismo algunos supongo habrán estado en Artebago en otras ferias grandes y estuvieron también acá ¿qué te dicen? o sea ¿qué les pasa en un lugar y en otro? o ¿qué les gusta de tu feria? digo, para volver mira en realidad sería entrar en el plano de las comparaciones ¿no? no, pero digo conceptualmente por ahí no, es que que pasa eso por ahí o sea obviamente yo no podría compararme con Artebago que es un monstruo sí, es otra escala es otra cosa es otra escala viste, viene trabajando con programas que son buenísimos o sea y súper profesionales no, no, claro es otra cosa pero también en contra prestación de ser viste súper profesionales qué sé yo también como que no sé el galista puede hablar conmigo directamente y y bueno y lo vemos con los curadores o lo arreglamos o sea y vemos de qué manera hacemos o sea como que de alguna manera es algo mucho más directo algo mucho más directo más cercano que viste que mandar solamente la aplicación y esperar un comité y que no o sea este de qué manera decidís en esta feria o decidiste hasta ahora qué galerías pueden participar tenés lo decís vos tenés comité de selección estuvo María Rodríguez Iglesias así como más más de base que me ayudó en todas las ferias y después bueno estuvo Lucas desde el expósito ahora este este esta última edición pero estuvo Raúl Flores en la anterior Fernando Farina la primera también como que también me gusta claro ir también rotando las miradas la realidad es que no es que somos una feria que nos llueven propuestas somos una feria joven estamos más en Argentina además en Argentina y estamos nos dedicamos más a llamar a las galerías que tenemos intención de que participen o sea digamos más obviamente también llegan de otro lado pero viste como que de alguna manera lo armamos un poco más a lo que te gusta si tuvieras como presupuesto mucho más amplio y esto que como proyectarías idealmente a la feria si no y si esto lo prácticamente con muy pocos recursos económicos no o sea no me puedo te tenés como ideas de que si si tengo ideas pero pero van a suceder luego cuando aparezcan los sponsors claro si o cuando ahora cuando aparezcan los sponsors o cuando si la progresión lo lleve claro la progresión lo lleve o sea no este si bien estoy trabajando ahora con tener un sponsor como un banco importante que estoy ahí en últimas trayectivas de cerrarlo y y viendo otras opciones la idea es es que las ideas vengan o sea más allá de toda la parafornalia si más allá toda tu idea lo efectivo tenés el tipo va pone uno se lleve dos si no no funciona exactamente entonces como que la misión de la feria está más abocada o más en ver de qué manera se posiciona para generar ventas que en vender la feria a través de sponsors o sea lo mejor que le pueda pasar a la feria es que las alegrías quieran participar no hay otra cosa entonces tenés como una experiencia de muchos años en el mundo del arte contemporáneo en Argentina muy de adentro charlando todo el tiempo con los protagonistas qué cosas te parece que tendrían que suceder para que esto mejore para que haya un mercado cada vez más interesante importante pujante que más gente compre a ampliarnos de qué maneras y de la manera de tratar de de salir como de de la burbuja de mercado que duro y coleccionistas y qué sé yo y tratar de de ampliarlo de tratar de ampliarse o sea me parece que lo que necesitamos es un público comprador no un público coleccionista o sea necesitamos que digamos que que la gente compre una obra en su vida nada más si vamos a tener una obra por casa y contamos las casas vamos a tener un mercado de arte más grande claro Londres claro y entonces como que a veces apuntar a viste al tipo que te compra y viste si y el tipo que te va a comprar una, dos, diez, veinte no es infinito la capacidad de compra de un coleccionista claro entonces me parece me parece que es importante desarrollar otro otro mercado mucho más amplio y de qué de qué manera te parece esto puede pasar o sea qué deberían hacer los diferentes actores de esta escena para que esto suceda bueno yo desmigrado a una feria de arte donde trato de que venga otra gente también y gajerías tendrían que hacer lo propio y los artistas también de alguna manera supongo que hay miles de cosas que hay que hacer para lograr eso supongo que también saldrá desde la educación de la idiosincrasia del argentino o cómo se para el argentino frente al arte qué validación le da o sea deben ser muchas cosas pero me parece que los negocios funcionan cuando van a un público masivo cuando se masivizan y el arte a veces tiene esa dificultad de que per se no es masivo aunque en realidad sí porque a todo el mundo le gusta el arte o sea pero el hecho de comprar arte ¿no? si esa es como la segunda pregunta que estoy haciendo a todos me parece que todas las miradas van a aportar mucha gente que tiene la plata tiene la casa tiene las ganas inclusive porque va a una feria y ve obras y no compra ¿por qué te parece que pasa y qué te parece que tendría que pasar para que empiecen a comprar? mira para que empiecen a comprar a ver lo digo crudamente ¿no? sí crudo claro crudo o sea para que empiecen a comprar tienen que confiar más el mundo en Argentina como país en nuestro propio mercado interno o sea vos vas a Miami a New York a las ferias a las ferias no o sí pero sobre todo en las casas de subastas si se vende una obra mexicana hay mexicanos levantando la mano si se vende una obra brasilera hay brasileños cuando se vende una obra argentina no sé si hay argentinos levantando la mano para comprarla o no hay tantos o no les interesa tanto entonces si los argentinos no nos compramos a nosotros mismos menos nos van a comprar los de afuera claro entonces de alguna manera para que el mercado digamos termine de potenciarse y de subir tendríamos que primero lograr un coleccionismo mucho más mucho más fuerte en cuanto a lo que nosotros revalidamos como obra y eso va a empujar otro mercado que va a ser como más popular si se quiere o menos sofisticado menos sofisticado o con menos presupuesto pero que pueda invertir en arte contemporáneo pudiendo tener una proyección a futuro sobre lo que vale el arte argentino hoy porque cuando vos ves que un artista brasileño vale tres cuatro millones de dólares y acá no tenemos ninguno que valga uno bueno ahí estamos diciendo bueno qué está pasando o sea entonces pero bueno es como que se tiene que mover todo en bloque te parece entonces tiene que haber como una confianza en la gente que no colecciona por ver que otros coleccionan con otro grado y con otra escala digo hacer un mercado más potente necesitamos coleccionistas serios o sea coleccionistas que estén a ver más allá de comprometidos con su propia colección que estén comprometidos con el con el con el mercado del arte ¿no? o sea y y de alguna manera siento que que no son tan solidarios en ese aspecto ¿no? como que está bueno tener su colección pero de pronto no sé si están como viendo la otra parte de que viene todo aparejado cuando uno invierte dinero pero el dinero que uno inyecta al arte esa energía que sí claro hace que haya más arte entonces de alguna manera me parece que que por ahí estaría bueno eh está bueno crecer el el mercado del arte si digamos pero para eso tiene que crecer digamos más más el mercado de coleccionistas de alguna manera que tiren para arriba viste como que funcione como la avidez viste que si todo el mundo compra algo bueno vas y lo compras o sea que también el arte tiene ese jueguito de de claro hacer ediciones limitadas y cosas que si uno tiene otro no tiene entonces hay que despertar por ahí las ganas de tenerlo antes que el otro y pero bueno tenés la necesidad de coleccionar la obra pero te gusta tener algo que te por qué no adorne la casa que viste que te transmita algo y que vos lo veas y que la gente venga y la vea y que esté bueno tenerlo que no haya necesariamente una intelectualización en la compra ni en el tener arte y que tampoco hay un morbo en cuanto a poseer eso por el mero hecho de poseerlo sino de contribuir a que eso también que te genera vos también genere otras cosas en la comunidad que te rodea claro bueno tus últimas palabras por favor mis últimas palabras gracias por venir bueno ahora Agustín como es súper valiente y no siente el frío se va a ir a tirar la pileta lo vamos a mostrar en vivo gracias gracias